Llevamos ya casi medio año dando vueltas por Tintelia y echando combates territoriales en Splatoon 3. Y ahora, con la llegada de la actualización 3.0, también estamos disfrutando de la temporada cálida y de la llegada de la primera parte del pase de expansión. Y como hoy me apetecía alejarme un poco de las tierras tintelianas y darme una vuelta por la plaza de Cromopolis, he pensado que podría estar bien que me acompañarais. Y así, de paso, vemos todo lo nuevo que trae esta actualización. ¿Qué me decís? ¿Os apuntáis? De primera, si ya para empezar, el clan Surimi nos cuenta un poco el tema. Este mismo fin de hay Big Run en Instituto Coralino. Tenemos nuevas armas disponibles a las que, por cierto, les vamos a echar un ojo en un rato. Y la estación de trenes está al fin operativa, lo que significa que podemos viajar a Cromopolis. No se hable más, pues vamos para allá. Y aquí estamos al fin, en la mitiquísima plaza de Cromopolis original. El lobby principal del primer juego de la saga que traerá muchos buenos recuerdos a aquellos que lo jugaron en Wii U. De primeras ya os digo que el lugar no ha cambiado mucho, más allá de añadir algún local o cambiar algunos de los dependientes de las tiendas. La torre calamar sigue igual que la recordábamos, pero antes de echarnos algunos combates, creo que lo primero sería ir a la armería todotinta, ¿no? Aquí nos esperan Jairito y Jairín, que al igual que su pariente no se callan ni debajo del agua. Pero ojo, que hay nuevas armas bastante curiosas, ¿eh? En total las nuevas son 12 y al parecer algunas de ellas cuentan con nuevos ataques especiales. Así que habrá que probarlas luego, ¿no? En la tienda de accesorios de cabeza nos espera Anémona junto a su fiel compañero El Pez Omar, que son algunas de las viejas caras conocidas que regresan para vendernos todo tipo de ropa. Al igual que en la tienda Pretamedusé, en la que nos espera Emeduso. Es un grande el Emeduso, ¿eh? Es un grande. ¿Os apetece pillar unas zapas guapas o qué? Pues parece que en la tienda Calzapody nos las venderán a un buen precio. Y además podremos conocer a Friderico, un vendedor bastante peculiar que ha ocupado el lugar de Adolfrito. Y por si os preguntáis dónde está la miscelánea bisal, tengo buenas y malas noticias. La buena es que podéis acceder a través de este terminal y comprar cualquier artículo aunque no estéis ahí físicamente. La mala es que los más nostálgicos recordaréis que este terminal se usaba para probar varios minijuegos. Y ahora esto ya no es posible. Por cierto, aunque todos los artículos disponibles en las tiendas de Cromopolis son los mismos que encontraréis en las de Tintelia, ahora cada día los vendedores nos ofrecerán la posibilidad de hacernos con hasta 9 artículos distintos en cada tienda. A diferencia de los 6 por día que había hasta ahora. ¿Qué me decís? ¿Exploramos un poco más la plaza o qué? Aquí a la izquierda, si os fijáis, tenemos un nuevo local de Donoso para poder jugar a Salmon Run siempre que queramos. Y justo aquí al lado, en este rincón, está la zona del Car Territorial, el nuevo modo de esta tercera entrega. En la parte derecha de la plaza, si nos metemos por este callejón, podremos encontrarnos con Henry, también una vieja cara conocida del primer juego que regresa. En la parte de atrás de la plaza tendremos a la guía, que nos permitirá explorar todos los mapas que queramos, y la estación de tren, por si queremos volver a Tintelia. La caja de Amiibo también está por aquí, y justo al lado del callejón en el que nos encontramos a Henry, tenemos la cafetería Hortrapo, en la que podremos ver a las medusas hacer de las suyas. Si subimos esta rampa de color verde amarillento, podremos acceder al Remolino, y también visitar el estudio de las calamarciñas, las mitiquísimas estrellas inkling del pop. Por cierto, parada obligatoria para que os saluden, ¿eh? Vámonos ahora al vestíbulo, porque aquí también hay algunas novedades. Y lo mejor de todo es que todo lo que veremos a continuación es totalmente gratuito, tengas o no el DLC. Empezando por la gramola, en la que podéis gastar 100 monedas para elegir cualquier canción para que suene de fondo en el vestíbulo y las partidas privadas. Además, se ha añadido la posibilidad de jugar al modo Car Territorial con vuestros amigos. Solo tendréis que crear una sala y esperar a que vuestro colega se siente en la misma mesa en la que estáis vosotros. Y ya está, a disfrutar de este modo bastante peculiar. Por cierto, si habéis comprado la expansión, en el terminal podréis recoger más de 100.000 monedas. Además de un montón de tickets y un fondo tematizado de las calamarciñas para vuestra etiqueta personalizada. Y vamos ya con los nuevos mapas y las nuevas armas especiales. Y es que con esta actualización 3.0 por fin ha llegado el nuevo mapa llamado Ruina Ceviche. Un escenario basado en unas excavaciones de unas antiguas ruinas en las que podremos encontrar jeroglíficos en las paredes y todo tipo de plataformas de obras. Un escenario bastante chulo, con varios desniveles y que a mí me ha molado mucho. Pero eso no es todo, ya que también tenemos de vuelta uno de los mapas más emblemáticos de Splatoon 2. Corbeta Corvina. Este escenario está situado encima de un barco. Y cuenta con montones de rejillas que conectan los mástiles con el resto del escenario. Dando lugar a enfrentamientos en los que jugar con la altura lo es todo. Por último, hablemos de las armas especiales. Y es que en esta ocasión llegan los multiseñuelos y el calamar o pulpo imperial. El primero es muy sencillo de utilizar. Simplemente tendremos que colocar un cañón en el suelo en el lugar que queramos. Y este automáticamente disparará una serie de bombas que explotarán al rato. Pintando una gran superficie. Esta arma especial por el momento solo la tienen el N-Zap 89 y el Turbo Devastador Neo. Y por otro lado tenemos al calamar imperial. Que nos convertirá en un calamar o pulpo gigante. Con el que podremos embestir a los enemigos por un corto periodo de tiempo. Además, mientras estemos en esta forma, seremos completamente invencibles. Esta arma especial de momento solo la tienen el rodillo básico B y la salpicadora 3000 de X. Y con esto termina nuestro tour por esta actualización 3.0 y esta primera oleada del pase de expansión. Ahora me gustaría que vosotros me dijerais en los comentarios cuál es vuestro mapa y arma favoritos de todos los nuevos que se han añadido. Y quiero recordaros que podéis apoyarnos muchísimo suscribiéndoos y dejando un buen like. Nos vemos muy pronto por aquí, familia de erajugones. Adiós.